Ok, bueno, estamos aquí junto con el amigo Mario Núñez, estamos en Ponce luego de una actividad de Educa PR en la que ambos participamos de un foro y la pasamos muy bien. Y yo quiero aprovechar que tengo a Mario aquí para conversar sobre esta idea de mito que estoy trabajando pero también sobre otras cuestiones relacionadas con la educación, la tecnología, la profesión nuestra de educadores, etc. Así que Mario habló hace poco de una cuestión muy importante del cambio, de la dificultad del cambio y de cómo cambiar, quizás tomar pasos pequeños de hoy actual. Pues yo quisiera que tú expandieras un poco este concepto. Y también hacerte la pregunta, ¿para qué cambiar? Porque lo estábamos diciendo antes, ¿no? A lo mejor estoy a punto de iluminarme y me tengo que adaptar a un nuevo ambiente, algo para... Sí. Ah, pues, como mencioné en la charla, nadie me ha interesado hace un tiempo para acá. El asunto del cambio y de cómo uno puede estimular el cambio, de cuáles son los factores importantes para que se dé el cambio. Y más dentro también del contexto de la educación o a nivel de la universidad como escuela. Y he estado leyendo algunos libros interesantes. Uno de los que más me ha gustado es el de estos hermanos, que escribieron también en Make to Stick, que es un libro sobre de cómo tú puedes hacer que las ideas se peguen, en vez de que no tengan ninguna influencia. Entonces, ellos ahora enfocan tu libro en la idea del cambio y le llaman, le llaman el libro Switch. ¿Cómo lograr el cambio? ¿Cómo lograr cambiar cuando cambiar es difícil? Cuando cambiar es difícil. Y ellos trabajan esta idea desde la analogía del jinete y el elefante. El jinete, representando a la razón y el elefante, representando los sentimientos. Y cómo puedes entonces, tú puedes darle mucha información al jinete y el jinete puede tener todo el conocimiento, pero cuando el asunto del sentimiento, de la motivación, por ejemplo, cómo tú puedes hacer que el elefante se mueva y haga lo que tiene que hacer. Un asunto que me ha llamado la atención es el de la motivación en el cambio. Es decir, cómo tú logras que la gente cambie. Desde el punto de vista es que el cambio sea permanente, porque el problema es ese también. El cambio temporero no es el que estamos realmente buscando, porque es el cambio permanente de la conducta. Y ese cambio permanente es el que da más trabajo. Y yo creo que aquí uno de los elementos más importantes y que tiene que ver mucho con el asunto de la educación es la motivación. Y los dos tipos de motivación. La motivación está intrínseca y lo que se llama la motivación extrínseca. Y el sistema educativo se ha orientado realmente a motivar a la gente desde afuera. Es un sistema que básicamente te dan refuerzos y te controlan y te condicionan. Y entonces el estudiante hace las cosas por eso. El estudiante estudia porque tiene que estar mal, por ejemplo. El estudiante lee un libro porque no está asignado, no porque quiera leerlo. Y entonces, uno de los aspectos interesantes es que se disfruta en ese libro y en otro libro de Daniel Pink, que se llama Thrive. Me gusta mucho porque Daniel Pink trabaja en el asunto de la motivación y de que en realidad, de los peligros que tiene la motivación extrínseca en términos de eliminar conducta que una persona naturalmente pueda estar ofreciendo. Por ejemplo, si esto se ha hecho bajo investigación espírica y experimental, si tú tienes una persona que lee por placer, si tú identificas a una persona que, a un estudiante, a un niño, que está leyendo por placer, entonces tú empiezas a controlar esa conducta a base del esfuerzo. Y tú dices, bueno, si lees este libro, te voy a dar a él cinco dudas. Así que está chévere, a mí me gusta eso, eso es como un placer para mí como un juego. Así que el trance del libro, cinco dólares. Si lees este otro libro, te doy diez dólares. Así. Pero llega el momento en el que cambia el sentido y tú le dices, no, no te voy a dar más dinero por leer. Así que está, y eso es lo que está pasando cuando uno mira en el sistema educativo, tiende a pasar eso. Tú coges, empiezas a reforzar una conducta que es posible que naturalmente el estudiante pueda llevar a cabo, pero la condicionas a unos refuerzos. Cuando eliminas ese refuerzo, pues se pierde completamente esa conducta. Entonces, el problema aquí es que algo que es motivado intrínsecamente, si tú lo controlas y lo empiezas a motivar intrínsecamente, y eliminas esa motivación intrínseca, se elimina también la intrínseca y ya la conducta no se ofrece. Y yo pienso que en la educación estamos haciendo, a veces hacemos eso, ¿no? A través de la motivación intrínseca. El asunto está como tú. Y lo que Ping nos dice, que es interesante, él dice que para tareas que son automáticas, la motivación intrínseca está bien. La cuestión automática, de hábitos, la motivación intrínseca está bien, pero para tareas que son más complejas, como la lectura, el estudio, otros tipos de tareas que uno lleva a cabo, pues, la motivación intrínseca lo siento, porque es una motivación totalmente temporera. Así que, el asunto del cambio, yo creo que hay que empezar a verlo también desde esa perspectiva de cómo nosotros motivamos a alguien que no quiere cambiar. Y, por otro lado, ¿a quién tenemos que estar motivando? ¿Y a quién vamos a dirigir esos esfuerzos? Porque los esfuerzos son realmente limitados. Y, en ese sentido, ¿no? Pero la gente le dice, ¿de culpa en cuáles necesidades que es lo que voy al baño? No, yo sé que se le dañe gracia. Pues, eso a mí me ha llamado mucho la atención ese punto en términos de las posibilidades que hay en el cambio. Y, el cambio, es decir, a veces, hablando de cambio y motivación, nosotros queremos, por ejemplo, en el estudiante universitario que tenga una motivación, básicamente, de él o de ella, ¿no? Que sea expinto, es decir, no se la demos nosotros. Bueno, yo no recuerdo, honestamente, cuando tenía 20 años, 18 años, qué tipo de motivación tenía yo. Por ejemplo, en una clase de cálculo, vamos a suponer, yo no tenía una motivación particular hacia la clase per se, pero sabía que era una condición indispensable para poder lograr un objetivo más allá. Así que, me imagino que hay diferentes niveles de lo que son montadas una sobre la otra, ¿no? Las motivaciones. Pero deberían, cuando a veces, no digo regañamos, pero decimos, ay, estos estudiantes no están motivados, ¿qué implica eso? Al nivel, por ejemplo, universitario o esporte. Sí. Yo creo que aquí hay que analizar el contexto en donde ocurre esa desmotivación. Yo creo que aquí, pues, hay uno, hay que ver, hay que ver que cada clase de forma individual. Porque, por ejemplo, hay estudiantes que, en realidad, no están motivados porque no les interesa la universidad como tal y están ahí por complacer a otros padres, a otras personas. Y, en ese sentido, con ese estudiante es bien difícil trabajar. Y ese estudiante se va a quedar muy probable que o completa su bachillerato, pero lo hace muy mala gana. No, muchas gracias. Y muchas gracias por compartir su conocimiento con nosotros. Eh... Si ese es un tipo de estudiante, yo creo que, para empezar, no debería, no debería entrar a la universidad. Eh, porque está ahí por otras, por otras fuerzas y unas presiones, y unas presiones externas, por ejemplo, por su papá, ¿no? Es decir, la motivación vuelve de nuevo y la presión vuelve a ser de afuera. Y hay, y hay muchos que tienen estudiante. Sí, yo creo que hay un buen, hay un buen número de esos estudiantes. Y el problema es que es un asunto también de lo que este señor, Ken Robinson, ¿qué se llama? El elemento. Y él se refiere al elemento, a esto que tú te apasiona y que hace bien. Entonces, cuando eso se da, es lo que te apasiona y lo hace bien porque tienes las capacidades para, ¿no? Porque el tema es el elemento. Y cuando un estudiante encuentra eso, pues, está donde tiene que estar. El problema que yo veo en la educación es que muchos estudiantes pueden tener la estresa, pero no les apasiona. Y no tienen la estresa, es decir, ah, sí, yo quiero ser ingeniero, pero no dan pie con bola con la matemática y el cálculo. Porque nosotros no lo ayudamos a encontrar esa... Yo creo que parte del proceso de educación debe ayudar al estudiante, no es a nivel de escuela intermedia, escuela superior. Y en la universidad, encontrar eso que él puede quedar, hace bien y que por otro lado lo apasiona. Yo veo buenos estudiantes en la universidad están perdidos y desorientados. Por eso, porque la manera en que seleccionan esa carrera no tiene que ver... Es posible que tenga que ver con la actitud y las cosas que tienen, pero no con que los apasionen o por otro lado lo apuesto también es así. Así que eso también, este concepto de elemento, me parece a mí importante que un estudiante pueda salir bien en la universidad, pueda aprovechar la experiencia que le brinda la universidad como tal. Y la facultad, ¿en qué...? ¿Cómo tú ves la facultad? Es decir, yo veo gente muy interesada, muy apasionada en lo que hace. ¿En qué sentido la facultad debe cambiar, si tú entiendes qué debe cambiar? Sí, yo creo que aquí lo importante es hacia dónde nosotros queremos que la facultad cambie, y yo creo que en realidad en términos de definición del proceso, lo ideal sea que la gente cambie a un modelo pedagógico que funcione la comunicación entre los estudiantes. Y yo digo, ok, si yo voy a ver lo que es el buen profesor o el profesor ideal o el maestro ideal, yo tal vez no mencionaría, usa tecnología. Para mí eso no es esencial, yo creo que estamos, cuando yo miro lo básico y los principios básicos, yo digo, ok, no, este profesor no, no, es más, yo no quiero usar tecnología. Usa la tecnología que quiera. Usa la tecnología que quiera. Usa la tecnología que quiera, ¿no? Las tecnologías que usamos de internet y de, ¿no? Porque sí, como tú mencionas, ¿no? La pizarra es una tecnología, nosotros somos una tecnología. Pero ese asunto de que, ¿no? No, por favor. Tienes bloques. Ok, ¿es esencial que un profesor tenga un bloques? Yo diría, ¿no? No es esencial. Si él no quiere tenerlo, yo creo que nosotros, lo que sí creo que es esencial es que él mire lo que está haciendo. Lo evalude y diga, ¿cuán efectivo yo soy como un instructor? En términos de algunos principios, yo creo que hay que mirar. Y hay un principio que a mí me, son, que siempre me han gustado en términos como yo tengo una enseñanza efectiva. Y son los principios de estos, los principios de enseñanza efectiva, chiquérigo. Y él mira esto, bien decidió que tiene el principio de la comunicación, buena comunicación entre estudiante y profesor. Entonces, ¿cómo yo puedo presentar entonces esa buena comunicación entre estudiante y profesor? Me dice, ok, tú lo puedes hacer a través de tecnología, pero también lo puedes hacer desde la clase. Tú puedes comentar y entonces te aprendes los nombres de todos los estudiantes y cuando le vas a hacer una pregunta a cada uno de ellos, los mencionas por su nombre. Qué más transformador que un profesor nos enseña ese aprendizaje que el profesor nos muestra los nombres de cada uno de sus estudiantes. Y yo, fulano, tú. Y, oh, no, después que termine el semestre, tú lo encuentras en el supermercado. Oh, después de un año, fulano, Juan, Juan, así. El profesor se acuerda de mí, eso quiere decir que yo fui importante en este proceso. Entonces, ahí es donde yo creo que... Ahora, entonces nos hacemos la pica como la tecnología puede facilitar el que yo pueda tener una mejor comunicación como estudiante. Y aquí está entonces toda la plataforma de todas las redes sociales que yo puedo usar para facilitar esa comunicación. Pero es la estrategia, es la herramienta, pero yo creo que no debemos perder de vista esto de los principios básicos. Lo mismo con la comunicación, Chiquelín dice dos, segundo principio. Una buena comunicación entre estudiantes y los estudiantes. Eso es fundamental. Sí, porque el profesor puede tener una buena comunicación con tu estudiante, pero ¿qué pasa ahí? Los estudiantes no se están comunicando. ¿Y cómo tú logras entonces la comunicación entre los estudiantes? Aprendizaje colaborativo, formación de grupos, proyectos grupales, ejercicios en el salón de clase que comúnmente es que el estudiante se conozca. En los foros, ¿no? Le pones preguntas en los foros electrónicos para que el estudiante no se interactúe. Los estudiantes empiezan a comunicarse en la sala de clase. Eso se puede lograr, yo creo que se puede lograr en eso, en esencial, seguro. Y tal vez es mucho más fácil que a través del asunto en línea, las dificultades que hay de poder concretizar eso. Y ese tercer principio, retroalimentación a tiempo y efectiva. Si poniéndonos de nuevo, ok, este profesor le está ofreciendo retroalimentación y lo hace, no después de un mes, sino, ok, lo más pronto posible. Y esos son principios que tienen una, no son de ayer, son de cuándo fue el lugar. Y están fundamentados en investigación de 50 años. De mucho tiempo, exacto. Y nosotros, como facultad, tenemos, es decir, ¿cuándo? ¿Tú crees que hacemos este trabajo de reflexión sobre los cursos? ¿O a veces somos medio autómata? No, yo creo que no. Yo creo que eso, por lo menos en mi departamento, yo creo que a los profesores hace falta mucho eso. Porque, en realidad, no hay mucha reflexión sobre las formas en que enseñamos. Y deberíamos tener grupos de reflexión sobre lo que hacemos, en donde compartimos, en donde se comparte lo que se hace. Nosotros empezamos a hacer eso cuando yo era decano asociado de Avaluos. En la parte de Avaluos, trabajamos desde la reflexión, desde la reflexión. De la reflexión. Que puedas, que puedas, que puedas fomentar mejor el aprendizaje de los estudiantes que nos estamos haciendo bien. Y eso, yo creo que ayudó a formar algunos grupos. Pero, de nuevo, uno de los problemas, yo creo, mayores de todo esto es el asunto del seguimiento. Que se ve en los proyectos que la gente presentó aquí. Cuando tienes proyectos de maestros, tienes unos proyectos y se cortan. Si duran un semestre, el profesor lo mueve o no tiene los recursos para poder darle seguimiento a ese proyecto. Así que, asunto del seguimiento. Yo creo que muchos, muchos proyectos que podrían tener un impacto bien grande, fueron. El mismo, cuando miro, es un proyecto ideal. Cuando lo mantenemos por cinco años, salimos de él, desaparece. Porque la administración, por alguna razón, o no encontraron a la persona idea de eso. O, esencialmente, les conviene que desamarezca. Porque no lo ven fundamental. No lo ven esencial para lo que ellos quieren, para lo que ellos quieren hacer. Entonces, estos proyectos así de tecnología, tienen ese problema de cómo uno los puede institucionalizar. Porque de lo contrario, depende de la persona que esté. Y si depende de la persona que esté, cuando no está Mario Nunez, o cuando no está Antonio... Claro, se muere. ¿Qué pasa? ¿Y tú entiendes, entonces, que, por ejemplo, entonces, este enfoque que ahora tienen las agencias criptadoras, sobre el assessment de la Avalúa, nos pueden ayudar a reflexionar sobre lo que se hace? Bueno, yo creo que tiene una parte importante. Tengo también algunas reservas sobre el asunto del avalúo, del avalúo de la partida. Porque el asunto está en cómo se implementan esas estrategias de avalúo. Y que no sean meramente unos panchos que tú lo pones a los cursos. O, por otro lado, que no sea una forma de supervisar al profesor. Porque la discusión en ocasiones puede tomar estos programas del avalúo para... Yo creo que es como una forma de hostigar al profesor, de perseguirlo también. Y en ese sentido, yo creo que no hace su función. Y, por otro lado, que el estudiante entienda que... Lo bueno también del avalúo es que no debe estar ligado a ningún tipo de ejecución del estudiante. No debe estar ligado al trabajo. En el momento en que el avalúo, entonces, se convierte también como una forma de medición tradicional de la ejecución del estudiante. Pues pierde su función. Sí, sí. Es pierde su función. Pero yo entiendo que sí, porque una de las cosas importantes es que hace que el profesor se enfoque y se haga más consciente de lo que está haciendo en la sala de educación. Porque muchas veces, uno está básicamente inconsciente. Es porque ya tú has hecho 20 años, ya tú has estado 25 años enseñando. Y eso se convierte en uno como... Claro. Es un hábito. Se convierte en un hábito. Entonces, el problema es que cómo tú... Ejemplo, yo he empezado... Yo tengo problemas. Siempre tengo problemas para aprendérmelo. Los compres a los estudiantes. Es algo que para mí es bien importante. Pero... No. Es... Y a veces cuando uno tiene 90, 100 estudiantes... ¿Cómo es adecuado que uno tiene uno de estos estudiantes? A ver, usualmente, si el estudiante toma clase conmigo una segunda vez... Pues ya yo... Ya yo... Ya sé cuál es. Ya sé cuál es. Pero al principio, en las primeras semanas, es bien difícil. Y más si el estudiante no... No se destaca. No se distingue por algo, ¿no? Por algo que haga, ¿no? Por algo que haga, ¿no? Se convierte en una tarea bien... Bien difícil de... Y hay que dejar que el otro asunto es cuánta, ¿no? ¿Cuántos lectios doy, no? Sí. Y estoy tratando de hacer cada vez menos de ellos, ¿no? Y alejándome más, porque... Si puedo yo... Y esto yo creo que es una de las cosas buenas de... De... De internet. Que tú puedes... Poner, ¿no? O... Las confidencias o el contenido que tú quieres compartir con un estudiante. Lo puedes grabar. Y lo quieres ahí. Y no es el poder utilizar la sala de clases para discusión y lo haces. Y... Estoy enseñando... Ahora estoy enseñando el curso de psicología de la internet. Lo estoy trabajando desde el punto de vista de... 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 Paneles y debates. ¿No? En donde todas las semanas hay un panel... En relación a un asunto importante de la seguridad de internet. Por ejemplo, el multitasking. A ver, los estudiantes tienen unas lecturas. Las trabajan, las leen. Y... Para el panel entonces hay un grupo a favor del multitasking y un grupo en contra del multitasking. Y tienen que defender... Los mismos estudiantes son los que forman los paneles. Porque... No, yo creo que ellos... Tengan esa experiencia de debatir. Y a pesar de que estén, ¿no? A favor de un asunto. Pues tienen que presentar el... Hacemos un panel sobre eso. Ya han ocurrido unas discusiones bien interesantes. Eh... Porque también entonces la... El... Los otros estudiantes participan. Y he visto más dinámicas de esa manera. Que el yo... Está ser el centro. Ah, claro. Y entonces estimular la discusión. Pero sigo siendo... Sigo siendo el centro. A pesar de que yo esté allí, ¿no? Claro. Y el asunto del panel es que tal vez... Me saca a mí del centro. De la discusión. Y pone entonces... A los estudiantes. Ponen a sus pares. Eh... Y... Y... Y lo que he hecho entonces es que... Mientras esto ocurre... Los estudiantes están tuiteando. Eh... También sobre el... El... El panel... Es decir, el panel presencial. Pero tuitean unas palabras. Y entonces proyectamos lo que se está tuiteando. El... El... El Black Channel. Lo... Tenemos también... Un... Un Hashtag. Pues... Podemos entonces recoger todo eso en Instagram. Y a medida entonces que la gente va, ¿no? Incluyendo su... Porque muchos estudiantes tienen sus computadoras o que tienen sus... 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 Y es el que va. Y es el que... Realmente... Me ha gustado mucho... La manera en que... Estas... Estas clases se han... Se han desarrollado. Eh... Y... Lo que le resulta es que uno... Uno ve... Todo el... El proceso de... 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 Me... 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 De... No... de acuerdo con todo lo que se dice. Y yo no creo que sea bueno. Por ejemplo, tú vas y, ah, sí, todo el mundo sí, estoy de acuerdo. Pero no hay un asunto de decir, mire, no, difiero usted por este año. Y yo creo, quiero ver, más en las discusiones, en las discusiones en Twitter, yo creo, a nivel también en línea, yo creo que es bien importante ver más gente en desacuerdo con lo que uno dice. Y a mí, no, no. Que eso es lo que ocurre en la realidad, digamos, en la vida de la práctica. Eso es lo que ocurre en la realidad. Y yo le quiero dar a los estudiantes esa idea, ese sabor, y de que las cosas no son blanco y negro. Si todo este asunto, si es la historia de la Internet, por ejemplo, el multitasking, gente que está a favor del multitasking, gente que está en contra. Es que el asunto no es tan sencillo, porque cuando tú miras lo que es el multitasking y lo define, entonces podemos empezar a hablar de, porque la gente empieza a hablar del multitasking sin definir qué es eso. Entonces, sin duda, para algunas tareas es posible que el multitasking sea horrible. Pero para otras tareas tienes problemas en hacer multitasking, te puede confundir. Entonces, cuando se mira la investigación, y particularmente los trabajos de Clifford Nash, que ha hecho investigación empírica, experimentar sobre el multitasking, lo que NASA termina diciendo. Los multitaskingadores tienen un problema para filtrar lo que es importante de lo que no es importante. Y eso, realmente, es fundamental para cualquier estudiante, para cualquier persona, porque de lo contrario se va a tender a confundir. Así que esa idea de que las cosas pueden ser, ¿no? crisis y no... Yo creo que ellos la van escribiendo a través de estos debates, porque al final se dan cuenta de que tal vez ambas posibilidades, ¿no? No cerramos. Cerramos tratando de sintetizar ambos puntos de vista. Y que también vean que el desarrollo de una teoría siempre parte, a lo mejor, de múltiples posiciones, ¿no? Ahora pensemos, por ejemplo, al origen del universo. Sí, es cierto. Es un tema muy estudiado en este momento. Sí. Y es por eso que, a veces yo pienso que en estas mismas líneas de... de los nookies, de los cursos estos máximos en línea, y de las discusiones que tiene... Siemens y Steven Downs contra David Wiley... Yo creo que ellos como que no aceptan las críticas. Por ejemplo, Siemens y Steven Downs, cuando se presenta una crítica, se ponen bien a la defensiva, bien a la defensiva y contra. ¿Cómo es posible que estos señores que son, mira, realmente personajes increíblemente inteligentes y han aportado, no puedan lidiar con el asunto de que alguien venga así? Y cuestiones. Y cuestiones. Yo vi una... asistí a un debate. Y eso me hace... Eso me hace como, ¿no? Pensar que ellos todavía tienen que trabajar mucho en este asunto de... de poderse hacer... tal vez, estar más abierto a las críticas y reevaluar lo que ellos están haciendo, que no necesariamente... no necesariamente está viendo. Sí, sí. Yo asistí una vez a... sin haber visto la presentación que dio origen. Y a esta altura todavía no la he visto. Una presentación de Jim Groom, a la cual Siemens se reacciona diciendo, no, pero esto... ¿qué es lo que es un book? ¿qué es lo que no lo es? Sí, yo vi. Yo no la... así que no puedo hablar. Pero fue muy interesante ver... Yo vi. Yo vi esto porque... Jim Groom hace... Jim Groom hace una crítica... a los books. Y... 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 y Jim... salta rápidamente. Reacciona, ¿no? Entonces, Jim... Jim... yo todavía estoy esperando el artículo de Jim... eh... aclarar... ¿no? hablando sobre... sobre su posición... eh... que sería... sería bien interesante. Yo tengo... yo tengo mis problemas con... en fin... yo tengo mis... mis reservas en relación al book. ehm... Mi Yogur tiene una fortaleza... pero... no creo que sea... el... el... no creo que sean tan buenas… pues me parece seru... je, je, je... no creo... por ejemplo... yo... no... no podria... un participario... en el departamento... yo los encuentro... o sea... es demasiado guay salvaje no estructurado y yo no sé si es un asunto de estructura es que no sea un salvaje para yo poder bueno, yo enfocarme y poder enfocar parte del proceso de empresaje es y parte de lo que podemos llamar un proceso tal vez es eso es proveer y no una estructura rígida pero si un marco en donde tu te puedas mover y puedas sentir yo entiendo que es importante la incertidumbre yo entiendo que es importante la confusión pero hasta cierto grado porque la incertidumbre de la confusión que termina hasta cuanta incertidumbre cuál es el nivel de confusión que tu estas dispuesto que tu estas dispuesto a poner este nivel de incertidumbre tal vez tu lo puedes controlar como controlas una maquina de dar choque eléctrico 200 grados de incertidumbre 400 grados de incertidumbre y en donde tu dices lo quemaste yo creo que algunos algunos de estos cursos terminan realmente convirtiéndose en una forma de descarga eléctrica hoy quema si yo lo considero más experimento en acción con mucha gente a mi me parece muy interesante el mecanismo digo la 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 los planteamientos que traen a colación tanto los promotores de los MOOC como Sinon Towns etc. como los los que hacen curso estilo Udacity que han multiplicado por 100 el número de estudiantes es decir hablando de 100.000 estudiantes en un curso eh un algo bien serio vamos a decir que tipo de relaciones esto es lo que está pasando ahí es mi pregunta exactamente es decir serán cursos muy muy conservadores desde cierto punto de vista no sé entonces mi pregunta es ¿hasta hasta qué grado eso no es y no ejemplifica el modelo de fábrica? mmm es el miedo ¿me entiendes? y eso me asusta ¿no? si que es realidad y yo estoy seguro ¿no? que estas personas están muy conscientes de eso pero la impresión sí la impresión que uno tiene es y el mismo título ¿no? el mismo nombre de masis bueno eso online lo de masivo a mi no me gusta el título de masivo ¿no? porque tiene que ver con el asunto de masa ¿no? de un montón de gente y yo 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 todavía pienso mi pregunta es ¿cuál es? ¿cuánto? ¿cuánto es? ¿cuánto es? ¿cuánto es? de un proceso individualizado? y entonces ellos tienen todo un asunto de que sí ese es el asunto de que termina siendo mucho más individualizado que el de 30 estudiantes que tú tienes en clase ¿no? sí, yo no estoy tan seguro pero yo lo sé yo recuerdo una vez una cita que se me quedó en el cerebro de alguien que decía pues nosotros experimentamos a través de la tecnología común clase con 20, 10, 30 o 40 estudiantes entonces estas tecnologías finalmente nos permiten ver que ocurre con mil estudiantes yo creo que ahí hay una posibilidad interesante ¿no? de explorar hacia donde, que podemos hacer como mil estudiantes seguramente se me genera algo imposible donde interponía pero debe de haber también una, como en todo, unos aspectos menos positivos me imagino ¿no? pero interesante tu planteamiento y tú que entonces volviendo al caso de la docencia etcétera tú que has sido en Puerto Rico uno de los primeros en cambiar porque tú como psicólogo, es decir, no tienes una preparación como tú mismo has dicho de informática o de tecnología entonces tú observa lo que está ocurriendo y a través de este maravilloso ejemplo de la epifanía te mete en esta tecnología y ahora que has tenido un tiempo largo ¿no? ¿qué tú dirías? ¿qué tú observas en ti y en tus estudiantes? sí, pues yo no sé si en un momento determinado y yo creo que sí yo creo que eso ocurre por el asunto como parte del asunto y del asunto texto yo había sobrevalorado el control de la textología en mi proceso y estoy como que en estos momentos un poco más crítico de lo mismo que yo he estado haciendo durante estos años viéndolo desde lejos y valorando más el asunto del encuentro presencial que se da en la sala de plazo me estoy tomando un mayor gusto de nuevo a la sala de clases, a los que se puede hacer viendo la sala de clases a ver los estudiantes, es posible que sea producto de nostalgia ¿no? de melancolía, no sé pero... y esto no quiere decir ¿no? que yo en estos momentos... pero de nuevo yo creo que en un momento en donde para mi era la tecnología era el centro de los procesos de enseñanza organizado ahora... esencialmente y creo que es lo que debió ser siempre un medio que me ayuda a mí a ser efectivo si está muy bien, si no está pues tratamos de hacerlo como lo hacíamos antes del año 2000 porque de nuevo, empiezo a ver que mi esfuerzo tiene que ver más con el cambio de actitud entre los estudiantes que es tan incluidos como yo, pues es que se acondicionan a uno 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 a un video pero es que esto además puede ser efectivo como una... Creo que eso también me ha ayudado a despegarme un poco más también con la tecnología y hacer otras cosas que no tienen que ver, que no tienen que ver con tecnología. Creo que estoy en un momento, creo que me he movido de forma interesante a una posición más similar a la posición de Sherry Carpenter en Alonso. Estoy viendo un lado oscuro de la tecnología, además del lado luminoso, y siendo un poco más cautoso, aunque más cauteloso, de un lado que hago con la tecnología y las invitaciones de esto. Por ejemplo, yo voy a ir a un curso completamente distanciado. No sé si me parece. Luego voy a volver a volver a hacer. ¿No? No. No. Esto es muy interesante. Entonces, no lo voy a volver a hacer. No voy a volver a hacer. Porque, de nuevo, no sé si... Esto tiene que ver con algo de la nostalgia. Pero es que no me hace sentido. Y tú sabes por qué lo más sentido. Lo más sentido es que los estudiantes de los colegios están inocionados. La pregunta es, ¿qué está aquí en el colegio? ¿Por qué? Yo le pude apreciar un curso completamente a distancia. Cuando un día me encontré con un estudiante que está sumando este curso a distancia. ¿Cómo? Yo soy de tu... de la mano. Yo soy el mayor unión. ¿No hace que me pasen mucho? ¿Pero yo? ¿Por qué no? Hay unas fotos, hay unos videos, pero a otro mundo ya cuando vea a otro personal. Sí, yo soy de su curso. ¿Por qué no hay tal? ¿Por qué no hay tal? Muy interesante este tema, sobre esto y sobre aquello. Pues es un placer. ¿Cómo es que te interesa un diario? ¿Por qué no? No es un diario. No me quiero perderte. y escuchar ese comentario ahí, me lo podía hacer a través de un foro, pero el tipo digital a ese comentario, el estudiante, la presidenta física, suelta, es otra dimensión, y yo sí creo en el punto híbrido, yo estoy dando híbrido, y por cierto, casi no estoy dando la parte híbrida esta, que no lo veo, lo veo viendo casi, y tocas todas las cosas, y no estoy seguro, no estoy seguro en el mente, a que esto creo, es un cambio de actitud, de valorar, de lo que es, yo, vivir en un discusión en Francia, en un discusión, porque el discusión es que más de un punto te ayuda, una parte de mano, una propuesta de viviendo sexo, estaba en un discusión, y estaba combinado a los viviendas, que ha ocupado una distancia, y eso es lo que hace todo, y desde ahí en un estado, una vez que veo otra, que veo otra distancia, y creo, que, y después que están en la universidad, tienen que vivir de todas maneras, porque tienen que tenerlo diferente, pero en otro caso, es decir, no encontraste una forma de agregarle un valor añadido, pero en otro caso, en otro caso, en la ciudad de la certificación, es y terminó. Era así la notificación, la tuvimos que llamar con alguien, porque no podían tomar las certificaciones de una persona presencial, y es donde se le ofrece esto, y en donde yo me siento con estos estudiantes que fueron recreados, con este espacio de aprendizaje y que no lo están aprendiendo, de forma significativa, en cuanto a herramientas, en cuanto a poder también integrar al desarrollo de su módulo. Veo todo el presupuesto de construcción al cual ellos experimentan, a través del proceso de bookmarking, de clipe, de la relación de un móvil, de líneas, de la situación de comunicación, y hay algunos que no se cruzan, pero bien fuertes, pero que a medida que lo van trabajando, después que hacen su esfuerzo, la tenacidad, lo generan, y lo que hacen es que sean explicados, y no me estuve, pero después de dos de días, dos de tres horas, profesor, lo comprende, lo cuidaste, lo grabé de uno, no le da instrucciones, es un proyecto maravilloso, es que queda a distancia, tenemos ahí una videoconferencia, una vez a la semana, y ahí entonces, nos reunimos en línea, en donde ellos pueden, hacer preguntas, hacer comentarios, sobre lo que está pasando, y los pensamos también, el contenido, el contenido nuevo. Pero en este caso, yo creo, en este caso, es un ejemplo interesante, porque yo creo que, a pesar de que yo tuviese, los estudiantes, los estudiantes, los estudiantes, esencialmente, yo no lo sugería, no lo sugería, es porque, yo no lo sugería, por el tipo de curso, porque, es un curso que, es un curso que está orientado, a que ellos, creen, no puedan estudiar a distancia, y la manera, de que ellos aprendan, es, a distancia, es que, también eso, eh, me ayuda, a fortalecer esta idea, de que uno, lo mejor, es que, no lo podían hacer de otra manera, porque, no sé, esto es tan personal, que a través de Puerto Rico, y, en fin, aquí la educación, hay casi que, en fin, en la mente, en la mente, en la mente, poderosa, para ayudar a ellos, para que ellos aprendan, y ahí, realmente, yo he visto, el poder, que tiene, la confianza, la confianza, la confianza, ¿cuánto dura, la confianza? Son dos meses, son dos meses, dos meses intentos, cada semana, tenemos una nueva, eh, nuevo módulo, y ellos van completando, tareas, a medida, es, altamente estructurado, ¿no? altamente estructurado, eh, porque, de lo contrario, yo creo que sería, bien difícil, a estas personas, a mayor parte, que son adultos, trabajan, y luego, esta manera, pues, un día, de un día, de un día, de un día, así que, estás en un proceso, de reflexión, y de crítica, hacia el uso, de esta psicología, y yo creo que debe ser así, que deberíamos, así, velando, ¿no? ¿Y cómo te ha cambiado, tú, sigue usando, sin embargo, toda esta tecnología nueva, web 2, etc., para, tú, eh, compartir, dialogar, con el resto del mundo? Sí. Pero, con menos frecuencia, si miras a mí, yo, sí, me di cuenta, yo estoy publicando, mucho medio, ¿no? Cosas, hace como un mes, que yo no, y también, el otro artículo, yo, yo creo que, hay muchos factores para ello, que, eh, tú, viste, gracias, que tú vio mucho, de, mi, mi, mi blog, lo que yo compartí en el blog, yo creo que también, de esta manera, medio, medio, medio problemático, porque me pone más pago, ¿no? Víctor, me hace más pago, en el sentido, de lograr sentarme, y escribir, eh, cosas más atentas, y, en ese sentido, yo les puedo entender, lo que, puedo esperar a Nicolás Calco, cuando habla, de Chávez, y, cómo, estas tecnologías, que empiezan, a, a transformarnos, eh, ahí, precisamente, me agrada, que llegue a ese punto, ¿no? Yo, pregunto, al fin y al cabo, la tecnología, y nosotros, vivimos en una, en una, una ecología, ¿no? Y, es normal, que nos cambie, es decir, las hacemos, las tecnologías nos cambian, algunas, más positivas, generativamente, otras, más generativamente, que, hay siempre un, un, yo te doy tu humedad, ¿no? ¿no? Y, en este sentido, eh, yo, no puedo hacer, nada más que leer, lo que pasó antiguamente, ¿no? Cuando, una, este pacto maravilloso, nosotros no podemos ir, un libro, protestar, ¿no? a la idea, que el libro, te deja de escribir, y, a lo mejor, un día, un poco de fe, lo no creería, y, ¿qué significa esto? Es decir, es una, una constante, no digo lucha, pero una constante evolución, de, ¿cómo los que quieren proteger el idioma? El principio de cambio, de hecho, de, yo, verdad, yo creo que, es un punto, un tanto diferente, que tiene que ver un pago diferente, eh, la crítica de parte, ¿no? Cuando yo leo de Charo, no, 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 no sé qué, hace que yo leo un libro completo, y嗯, es tiempo, mmm, no, se tiene que leerlo completo, y es que, tome, me haexpito, y, yo no sé si han cambiado, como producto de, ¿no?, del entender y de estas herramientas, pero, ha cambiado, en mi cuento de que, eh, dura un tipo de paso, y es algo, así, cuando miro la crítica que hace Caio digo, no sé, eso es cierto lo que está pasando y entonces me digo yo no puedo no me gusta no me gusta que eso pero por otro lado digo, ok pero es necesario leer los libros completos tenemos que hacerlo es muy grave que muy pocos libros ameriten leerse de forma completa a ver si es una novela pero los libros que uno lee uno lee a veces un capítulo te gusta saltar al otro este tipo de lectura que Caio critica y te dice, bueno, no es una lectura profunda no es una lectura que pero yo hago lectura profunda de esos capítulos pero realmente la manera en que en que me acerco a ellos ha cambiado ha cambiado y entonces yo digo mira, esto es por eso que recientemente empecé a comprar libros impresos y yo no me acerco a los libros impresos que ese hace tiempo y yo decía porque no, yo leía yo leo mucho en pantalla yo no tengo problemas con eso pero de momento todo lo que estaba leyendo en pantalla y yo Si tú estás solicitado de entender, estás leyendo, estás recibiendo duits, estás recorregando correo electrónico, estás haciendo muy fantástico. Y ha visto que es la misma tarea, no me ayudan a darme seguimiento a algo que yo estoy oyendo. Y en ese libro he tratado, he tratado, no hay acuerdo, pero sí de completar, de tener también espacio, tiempo, para sin computadora leer, leer un libro, desarrollarlo. Y he visto que las expresiones, y tú puedo leer, puedo leer más seguido, más completo. Por ejemplo, el libro Alone Together, yo lo compré impreso. Y el de Cognitive Surplus, del chico, también lo compré impreso. Entonces, tuve, el de Cognitive casi no leí, el de Cognitive Surplus lo leí tan completo, y el de Cognitive casi la mayor parte de él. Pero, yo digo, pues, es interesante eso, es un punto, porque en mi caso, no puedo analizar, en mi caso, la crítica de Denis Blancar, a pesar de que yo creo que es una crítica muy radical, extremista, ¿no? Sí, negativa. Sí, es extremista, pero yo creo que él lo hace a breve, ¿no? Él lo hace a breve, porque, pues, si él no lo hace de esa manera, no puede hacer su punto, de la manera en que él quiere hacerlo. Es toda una estrategia, yo creo. Lo mismo que hace el otro tipo de inglés británico, que ahora tiene un nuevo libro, que se llama así como Digital Hypnosis, algo así. Es un tipo bien, él dice que no es que la vuelta es punto cero, lo que hace es que los ignorantes sean los que tengan la batuta, y se conviertan en líderes, y toda esa cuestión de eso. Pero ese otro es muy, no, demasiado, no, está demasiado fundamental. Pero, yo creo que el posicionarme en un, no, y yo leí un artículo que hablaba de los tecno-optimistas, de los tecno-facimistas y de los realistas. Y yo creo que, yo entiendo en estos momentos, he pasado de ser un tecno-optimista a un tecno-realista. Y me parece que en estos momentos se presenta mejor lo que yo pido sobre el impacto, el impacto de la tecnología, en todo el mundo, ¿no?, en nuestra convivencia, en la manera que nosotros vivimos en la que interaccionamos con un otro. Yo creo que hay que tener, ¿no?, nos vamos bien abiertos, ¿no?, y cuidándonos de ese impacto. Porque puede tener, ¿no?, un impacto en nuestras relaciones interpersonales. ¿Cuánto tiempo nosotros, no?, tenemos esto atado a nosotros, ¿no?, y que se convierte, entonces, en una forma de que interrumpe, ¿no?, todo lo que nosotros podamos hacer, ¿no?, y las comunicaciones que tenemos como represento de la familia también, ¿no?, a mí me interesaba mucho el asunto del que está ocurriendo en la familia. Estamos estudiando comunicaciones, estamos hablando, que es la tesis de Churchill, la tecnología nos acerca a las personas que están lejos, pero nos distancias de las que están cerca. Eso, yo lo he visto en muchas ocasiones, de esto, de distanciarnos de las personas que están cerca y acercarnos a las que están lejos, que eso está chévere, ¿no?, que es el lado fantástico de la tecnología, pero, ¿cómo entonces nosotros evitar? Bueno, pero, ¿qué quiere decir, distanciarnos de lo que está cerca? Antes, nos sentábamos toda la familia, después de la comida, frente a un televisor. Sí, era una forma de compartir, pero nadie hablaba. Pero sí, uno decía... Pero yo creo que todavía en ese ejemplo es una actividad compartida. Claro. Es como ir al cine. Sí. Es decir, cuando tú estás en televisión y ambos están viendo televisión, tú a veces comentas. La gente se lee juntos. Es una experiencia colectiva. Es una experiencia colectiva. Y en ese sentido, yo creo que es una actividad, es una actividad que la sociedad comparte. Aunque tal vez el diálogo sea menor, pero la gente se ríe, a veces hacen preguntas. Ocurre diálogo también entre los anuncios. La gente habla en los anuncios. Sí. Y hay la sensación de que estamos haciendo algo mutuo. Sí, sí. Pero con el asunto de la internet y los iPhone y las computadoras, y cada una es su computadora, es más individual. Ahí es donde yo veo la diferencia entre la televisión y estas otras tecnologías. Y como tú te explicas entonces los estudios que se han hecho que muestran que los usuarios, sobre todo los jóvenes de internet, son más socialmente activos y tienen amistades más profundas. Ok. Pero son dos víctimas fuera. Yo los cercanos. Yo puedo estar muy de acuerdo que esto ayuda a los adolescentes a tener más amistades, a estar más conectados con la gente que no está en la cama. Y la importancia de si esa conexión que tiene sus constantes con los amigos, a través de Facebook, termina distanciando a esos adolescentes de sus papás, que están allí. Ellos saben, yo creo que es algo que puede estar dándose y que no nos damos cuenta de que está ocurriendo. Hay familias, miembros de las familias que te envían un mensaje de texto, están de la misma casa. Y yo digo, cuyo, cuando tú empiezas a hacer eso, y yo digo, ok, es chévere porque es comunicación, pero algo está cambiando. Después de acercar a esa persona, mirarle a los ojos y decirle, mira papi. El problema es que a veces no nos damos cuenta. Aunque sea para pedirte dinero, ¿no? Papi, dame diez pesos. Le digo un mensaje de texto. Le digo diez dólares. No es lo mismo. Y dices, te lo dejes en la mesa. Y por ahí él se va, ¿no? Y gasta el dinero. Es por eso que yo he pensado que esta estrategia que recomiendan sabáticas, sabáticas digitales y desconectar el móvil. Desconectar el móvil viernes por la noche hasta el momento por la noche en donde las familias no están conectadas. Y yo creo que eso va a ser necesario cada vez en el futuro. Si nosotros no hacemos los ajustes, esto lo vamos a tener que implementar y se mostrarle ya, ¿no? Para tener algún tipo de comunicación con la familia, ¿no? Compartir de una manera en donde internet, la tecnología, los mensajes de texto. Busquen ahí y se pueden tener un tiempo con los familiares sin ningún tipo de interrupción. Yo creo que es pronto, porque hay sin duda que los otros no han entendido, ¿no? El disfrutario, el... Claro. Se usaría, ¿no? Se usaría volver a estudiar. Y entonces, ¿cómo, cómo, para terminar, porque... ¿Cómo, cómo ese estudiante, ¿no? Un poco... Que se encuentra en una conversación perfecta todo el tiempo. Y de pronto entra en un salón de clases, en un departamento académico, etc. Y se enfrenta con una... Con una clase. ¿Qué ocurre ahí? Cuando ve un profesor que le habla. A lo mejor el profesor acepta que tenga el teléfono prendido. A lo mejor no lo acepta. Se está experimentando en una clase. A ver, ¿qué ocurre? Sí. Dejándolo. Sí. Pues yo, he sido bastante infelible. Una de las cosas que estoy evaluando. He sido bastante infelible con las cosas que ellos usen. Más en clases como, por ejemplo, la historia de Internet. Es decir, hay estudiantes que dicen, ah, porque a veces tenemos un niño, hay una pregunta que estamos discutiendo, y hay un estudiante que busca, mira, no te encontré. Y compartes. ¡Fabuloso! Sin embargo, ¿no? Por otro lado, hay estudiantes que no lo están usando para puntos de la clase. Y están... Sabes que están en otros sitios. Y entonces uno dice, pero ¿qué entonces debo hacer? ¿No? Tú eliminas la posibilidad de que el estudiante tenga gusto, o tú pones unas reglas más eficaces y tú dices, no, tú te buscas que el Internet tiene que ser para... Oh, tú le das un tiempo. Ok. Usted quiere... Quiere peincogear por el término de 5 minutos. Es lo que ha hecho uno de los mejores, ¿no? Eh... 5 minutos. Use Facebook, Twitter. Y después... Y después, entonces, ese tiempo es para la clase. Eh... Así que, es un... Es un dilema. Yo no estoy muy seguro. Eh... ¿Cuál sería la mejor manera de... de suceder? Eh... Porque, sin duda, la herramienta de... de un teléfono, de un móvil, de una laptop, de un salón de clases, eh... realmente tiempo... Tiempo de dosas. Tiempo de dosas. Tiempo de dosas. En donde el estudiante puede complementar, realmente, un número de... de dosas, eh... que está aprendiendo en la clase. Y bueno, a mí mismo la utiliza, ¿no? Es decir, que si yo fuera estudiante, yo te acompas, a mí me gustaría... tener en la clase, tener... poder usar... Internet... y poder... Y yo me... me fijé... eh... tuve... la suerte de poder participar en varias conferencias ahora, incluyendo la de hoy, y realmente, todo el mundo está... incluso, los adultos, profesores, etc. Todo el mundo está... en lo suyo, y no... Es decir, obviamente, uno escucha, interactúa... Sí... Es un fenómeno que no es solamente los adolescentes. Sí. Y el adulto está, ¿no? Eh... Yo... yo he tratado... he hecho también unos... unos experimentos, pues... en tu clase, de... cuando... los estudiantes están en debate, y hay... sobre el debate. Pero... he notado... tal vez, ¿no? El mundo, a los 50 años, tú haces tantas cosas a la vez. Jejeje... He notado que... y el nombre... el hilo de lo que está pasando mientras escribo. No estoy escuchando. Entonces, cuando voy de nuevo... no puedo responder... de la manera en que yo quisiera. Así que, en los últimos debates, los hechos... yo estoy presente... no tuiteo... y hay otros estudiantes que quieran tuitear, fantástico, pero yo no puedo... yo tengo que estar completamente presente, para poder seguir... eh... y en ese sentido... eh... he notado que... yo... en la clase... tengo que estar... ¿no? haciendo una cosa... jejeje... y es... y es... escuchando y respondiendo... a mis estudiantes... y haciéndoles buenas preguntas... si no... tengo que estar... sentarme y... sentarme y responder... eh... porque estoy... 100% allí... lo otro... es como que... tú estás... 75... 50%... y... hay ruido... ¿no? es... deja tú escuchar ruido... y es el ruido de Twitter... y... y es... no... no me siento... no me siento a gusto... eh... en ese sentido... eh... tuiteando... eh... lo mismo que pasa con las... con las conferencias... eh... en las conferencias yo no tuiteo... porque... eh... me pierdo, ¿no? pero ahí... yo... cuando estoy en casa... cuando estoy en línea... yo puedo... yo... lo... es mucho más fácil... yo en una conferencia... encuentro... el tuitear... fabuloso... porque... me da una estructura... para tomar nota... y para entonces... quizás... ir un poco más allá... de las notas... que tomaría yo el papel... sí... y ahí lo encuentro... estupendo... lo único que me requiere... tanta energía... hacerlo bien... tanta energía... que uno o dos charles... y el cuento que acababa... sí... hay mucho esfuerzo... sí... hay mucho esfuerzo... mucho esfuerzo... que uno termina... uno termina... y a medida que se va cantando... pues también... pero por el otro lado... es buenísimo... para tener... una... un récord... de lo que uno... va haciendo... y pensando... etc... en cierto sentido... la libretita... libretita de antaño... que... antiguamente... la gente... pues guardaba... Twitter tiene algo... y el blog... también... obviamente... y esa es una parte... que me encanta... te voy a decir... bueno... yo creo que... podríamos seguir... otras dos horas... pero... estamos cansados... y esto como... empiezo... me parece... más que... pero... mil gracias... gracias... vamos...